Ahora Jesús me sacó del lodo Y yo lo aplico donde quiera ser el bodo Ahora en mi labio hay un lindo tono Que estoy sentado a la dietra del trono Esto es full tono, esto es full tono Tono, esto es full tono, tono, esto es full tono Estoy a la dietra del trono Esto es full tono, esto es full tono, tono, esto es full tono, tono, esto es full tono Estoy a la dietra del trono Esto es full tono Traigo melodía celestial, con estas palabras te quiero predicar Cero religión yo te quiero enamorar Para el día del Señor tu alma poder salvar Jesucristo me la dio y yo la aplico donde sea Adentro, afuera, de encima de la soteta Estas palabras son profundas, tu corazón laquea Y sale un nuevo clean como los muebles de Ikea Eh, eh, yo sé que te tripea Y sale un nuevo clean como los muebles de Ikea Explícale eso a la multitud Esto es full tono, esto es full tono, tono, esto es full tono, tono, esto es full tono Estoy a la dietra del trono Esto es full tono, esto es full tono, tono, esto es full tono, tono, esto es full tono Estoy a la dietra del trono Esto es full tono, kingdom es la melodía Estoy a la dietra del trono, el junto del Mesías Juan Atalaya el hijo de María, el que se mareaba con Juana y María Ahora estoy en otra cosa, una gloria poderosa Se rebosa la copa, quítate la capa, sería un Bartimeo Antes yo era ciego pero ahora veo que el enemigo se rebosa Porque tenemos la gracia y no corre el aceite por la tubería Y no estamos en bobo, estamos en alegría No estamos en bobo, no estamos en bobo De que no estamos en bobo, estamos en alegría No estamos en bobo, no estamos en bobo Ahora Jesús me sacó del lodo Yo era un borracho y nada más doblaba el cojo Y ahora en mi boca hay un lindo tono Y es que yo estoy a la diestra del trono Esto es full tono, esto es full tono Tono, esto es full tono, tono, tono Esto es full tono, estoy a la diestra del trono Esto es full tono, esto es full tono Tono, esto es full tono, tono, esto es full tono Estoy a la diestra del trono Dinamos Haciendo música celestial Kim.com en la casa La verdadera sabiduría La gloria es de D.O.S.E. Juan Atalacha Dinamos Estamos receando contra el mundo Aunque el mundo arrecie contra nosotros Dios te bendiga Dios te bendiga La gloria es de D.O.S.E.